¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya estamos otra vez aquí, listos, listas para una nueva lectura más. Vamos a encender nuestra velita de la sabiduría, del ofrecimiento que tenemos para con nuestros espíritus que ya estamos aquí preparados en nuestra mesa. Hoy tenemos un tema muy especial por el cual se va a debatir, se va a saber toda la verdad. Queremos tener toda la información respecto a este tema que hoy les ofrezco, que hoy les traigo con un oráculo muy bonito, que es este, que se llama The Hidden Truth, creo, algo así. Y tenemos el tarot normal de Marcel, pero en versión chiquita mini. Aquí está. Entonces, el tema de hoy que vamos a hablar nos evoca a el tema de empezar nuestra season solos. Vamos a investigar a este momento, obviamente, cómo están sus energías de esta persona, pero queremos saber si esa persona se quiso comunicar, si me quiso llamar, si quiso contactarme, qué pasó con esa pérdida de noción de esta persona, que definitivamente, pues al día de hoy no tenemos contacto de. Voy a bajar el device, miren, ya lo moví aquí. Por si ellos quieren hacer contacto, nuestros espíritus, aquí nos afoca bien la cámara para que podamos tener una vista de si ellos hacen el llamado, van a prender su device. Por lo pronto, yo mientras empiezo a barajar, te doy la bienvenida a tu canal Adela Esotérica. Te pido, por favor, no te cruces de piernas, no te cruces de brazos. Evoques a esa persona, su nombre, con sus apellidos. Pienses en ella o en él. Acuérdate que yo hablo masculino o femenino, tú lo aplicas a tu género que ocupes, ¿vale? Y acuérdate que esta es una lectura colectiva de toda la comuna y tú ocupas lo que más te funcione y lo que no te resuene. Bueno, lo soltamos al universo que no pasa absolutamente nada. Ya estoy partiendo las cartas y vamos a empezar de lleno a ver su energía al día de hoy, cómo nos la pinta. Queremos saber cómo está esa persona. Bueno, nos marca el siete de copas. Aquí podemos ver la energía de esta persona está, vamos a decirlo de una manera muy fluctuante. Tiene muchas opciones al día de hoy. Tiene muchas situaciones que se le están presentando o que puede departir de ellas. Pueden ser también muchas ideas. Mira, con la carta de el dos de palos nos marca que está buscando, ¿vale? Esa sería la energía de esta persona. Está buscando cómo probablemente acomodar sus ideas, cómo pintarse un nuevo camino, cómo pintarse una nueva entrada a nuevas cosas, a nuevos mundos, a nuevas ilusiones, a nuevos horizontes, por decirlo así. Que eso sería el razonamiento de por qué se comunicará o no se comunicará, dependerá de muchas cosas, o por qué no me llamó o por qué no me buscó. Esa sería la respuesta, porque su energía ahorita está enfocada, por decirlo así, en buscar cosas nuevas en su vida, buscar nuevos horizontes, en vislumbrar opciones, porque tiene a lo mejor muchas ideas, muchos planes. Me está marcando hasta incluso probablemente una persona que entre tú y ella o entre tú y él haya distancia de por medio. Estamos hablando de tierra de por medio, de que a lo mejor ella está en un lugar y tú estás en otro. Y desde que se separaron o se fue, muy probablemente eso sucedió. Ya no están en el mismo lugar, por decirlo así. Yo siento que por ahí va. Vamos a ver la primera línea. Nos sale el dos de pentáculos, el seis de pentáculos, el tres de copas y nos sale el uno de pentáculos o de oros, como le quieras llamar. Bueno, esta persona yo creo que al día de hoy está buscando más que nada su equilibrio. Está buscando departir nuevos horizontes con nuevas personas. Está buscando ese convivio para probablemente transformarse a otra situación diferente de lo que venía siendo muy probablemente cuando estuvo contigo o a raíz de que te soltó o se soltaron. Esta persona está queriendo cambiar, queriendo dar otra cara, queriendo evocar nuevas energías en su vida que ya no tengan probablemente nada que ver con lo que venía haciendo o con lo que venía manifestando en tiempos pasados. A mí me da pensar que quiere aprender de sus errores, que quiere dar una nueva visión, un nuevo entender a su camino, equilibrarlo de una manera diferente para lograr una meta diferente. Y pues creo que eso no es malo. Muy probablemente eso son dos cosas. O lo puede acercar a ti más adelante o quizás lo pueda hasta alejar. O sea, vamos a seguir viendo que nos sale la tirada de esta persona. Ya se hicieron presentes nuestros espíritus. Muchas gracias, mi amor. Thank you so very much that you are here with me. It is very appreciated your presence around me. Thank you so very much. Vamos a ver qué nos dice la otra línea. Vamos a ver, vamos a preguntarle si hay alguna posibilidad de acercamiento otra vez a tu vida entre ustedes dos para un futuro más adelante. Mira, el camino de ustedes dos por parte de esta persona sí puede cambiar, pero lo que vas a encontrar en esta persona a raíz de que puede haber un acercamiento o no. No se sabe, no lo define bien porque me está marcando el tres de espadas, que es un corazón completamente roto y atravesado, junto con el cinco de oros. El emperador, que es un arcano mayor y después nos marca la rueda de la fortuna. Nos está marcando un camino que está un poco distante del tuyo. La actitud para contigo probablemente seguiría siendo un encaramiento de fuerza con fuerza en donde no habría compenetración o a lo mejor no habría ese chance de poder tener igualdad porque él o ella se alzó o se está alzando por el hecho de buscar otros caminos, por el hecho de alumbrar otras cosas diferentes que está buscando al día de hoy que ya no resuenan muy probablemente con tu energía. Entonces camino hacia ti no me marca como tal, pero queremos saber, vamos a preguntarle a la baraja si esta persona todavía nos piensa, si queda algún vestigio de que nos piense, de que nos recuerde, de que evoque su energía a la nuestra en algún punto del día, de la semana o del tiempo que ha transcurrido que se puso distancia entre los dos. Vamos a ver qué nos dice esta tercera hilera. Pues fíjate que sí, sí nos piensa, eh. Mira, quedaron algunos vestigios de es la carta del diablo. Sí nos piensa. Claro que sí nos piensa. Y nos piensa de dos maneras. O sea, aquí hay una dualidad muy marcada desde inicio. Es el me quiero ir, el quiero cambiar, el quiero ver nuevos horizontes, el quiero tener otra perspectiva. El sigo lastimado, el a lo mejor te encaro, pero de una manera que no te va a gustar, pero al mismo tiempo te pienso de dos maneras. De una manera lasciviosa y de una manera probablemente tierna y buena, que lo hace dudar, que lo hace ensoñarse, que lo hace pensar y evocar probablemente los buenos momentos, pero mira, al mismo tiempo le causa pesadumbre y le causa no mucha empatía por la situación en cómo terminaron las cosas. Vamos a seguir barajando para ver qué nos qué nos pinta más esta tirada de esta situación, de el porqué de las cosas que luego queremos saber, queremos encontrar. Vamos a ver si en su camino se encuentra otra persona. Al día de hoy, si podemos vislumbrar si hay alguien más en el paso de ese tránsito que está ahora alejado, que también piensa en ti de una manera dual, en donde no hay tanto sosiego, pero al mismo tiempo hay cosas buenas que recuerda de ti. Fíjate que el seis de copas con el colgado, con el sol, fíjate bien, y con el rey de copas, me habla de una posible búsqueda para más adelante de un tipo de estabilidad emocional, en donde él pueda o ella pueda resurgir a mejores situaciones, a mejores caras, pero después de que pase la tormenta. Ahorita no me pinta nadie en sí, en su camino, sino que él o ella se está entronando en una posición en donde quiere llegar, pues ahora sí, como digamos, abrirse una brecha a ver la luz, a ver las cosas de otra manera, a tener esa estabilidad emocional que está yo creo buscando por lo de la línea anterior que decíamos más bien, y después de preparar todo este asunto como te lo estoy montando, probablemente ya después de saldada la deuda energética que tiene, de desolación, de coraje, de soledad probablemente, o como departió contigo el asunto, ahora esté buscando algo más cómodo para sentirse de alguna manera mejor a como lo venía manifestando en pues la relación que tuvo contigo en donde pues desgraciadamente no salieron las cosas bien. Vamos a hacer una última pregunta a esta tirada, queremos saber más, vamos a ver si te contactará, ¿vale? Vamos a preguntarle a las cartas, por favor déjame saber para los televidentes si su persona favorita, su persona preferida querrá contactar, querrá buscar, querrá ver, querrá saber de esta persona y habrá una vuelta, un regreso para arreglar las cosas o para verse de alguna manera. Vamos a ver una vuelta más, ¿qué nos dice este tarot? Pues nos sale la reina de copas, nos sale el cuatro de palos, nos sale el rey de espadas y tenemos la carta de la muerte. Esto a mí me dice que sí, sí te va a buscar, pero a lo que me pinta esto, él lo que quiere, lo que pretende o ella es un cambio, es un cambio radical en todos los aspectos, ya lo venía dictaminando las vueltas de la carta, quiere un cambio yo creo que en su persona, en el ambiente, en cómo se venían dando las cosas en la relación, quiere un cambio hasta de ti, de él y de ti, de los dos. Si se llegara a dar un encuentro que muy probablemente sí te busque, aquí está, estamos hablando de que él o ella te va a pronunciar o te va a mencionar de ese cambio. No creo que haya vuelta, ¿verdad? No creo que haya vuelta sin ese cambio, ¿vale? Aquí están las dos cartas. Va a proclamar un cambio porque muy probablemente también esta persona venga cambiada a lo que yo estoy presintiendo o sintiendo. Yo creo que ese cambio que se va a pedir, obviamente es para bien, no es para mal, ¿verdad? Todo cambio siempre viene bien, pero va a pedir lo mismo, igualdad en cambio, probablemente para que si llegase a darse otra oportunidad entre ustedes dos, sea de igual manera cambiada la relación para que no haya pues la misma situación repetitiva del por qué y cómo se fue y cómo quedaron las cosas que creo que no fueron muy alentadoras. Vamos a ver qué nos dice este tarot de oráculo de ti. Dice, I replay our conversations over and over. Quiere decir que se repiten las conversaciones que tuvieron entre ustedes dos, una y otra vez. ¿Ves lo que te decía yo de la tirada anterior? Dice, I can't stop thinking about you. No puede dejar de pensar en ti. O sea, está enojado, está molesto, quiere cambios, pero al mismo tiempo está contigo en la cabeza. I hate who I really am from you. O sea, esconde quien realmente es para contigo. Si ves lo que te digo, o sea, yo creo que todo esto que se dio es porque la persona más bien está como que huyendo, como que está dándole la vuelta por esos cambios que quiere, por esos cambios que pretende tanto contigo para con él y la relación. Si llegan a juntarse, si llega a ver otro acercamiento como tal, como pareja de los dos, tendría que ser en base a la raíz de un cambio rotundo entre los dos, cambiando los cimientos de lo que tenían. Yo creo que por ahí viene la historia. Y pues en base a esto que te estoy diciendo, toma tus propias conclusiones. Si resuena contigo, por favor, regálame esta calcamonía que ves aquí. Si llegaste a este momento de la lectura, porque nada es casualidad, todo tiene una causalidad. Y vamos a ver para qué signos funcionaría o resonaría más esta lectura. Tenemos a Virgo. Tenemos a Cáncer. Tenemos a Capricornio. Tenemos a Leo. Y vamos por otro más. Y tenemos a Sagitario. Para estos signos, muy probablemente les resuene más si encontraste aquí tu signo. Esto es general, obviamente, para toda la comuna. Pero si encontraste un signo de los que te mencioné y resuena contigo, déjamelo saber. Espero que te haya aclarado tus dudas esta lectura con referente a cómo terminaron las cosas. Así te buscará por qué no te llamó, cómo se siente hoy y cómo está. Pues ahora sí bien plantada las cosas sobre la mesa. Te dejo mi número por si quieres una lectura. Y yo te pido, por favor, te sigas quedando conmigo en estas lecturas. Me regales un dedito arriba. Te suscribas y me dejes el comentario que te pedí con la calcamonía que te pedí. Sin nada más por el momento, te agradezco mucho y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!